al petrismo la angustia que no hayan asesinado a trump editorial los irreverentes el comunismo es amoral y esa premisa se comprueba al ver a peter que es un sujeto sucio corrompido sin principios valores ni límites de ninguna naturaleza es un sujeto al que la definición de la red del adjetivo degenerado le cabe casi que integralmente dicho de una persona de condición mental y moral anormal y depravada un ser indecoroso al que no le importa apabonearse en un viaje oficial de la mano y de un sujeto desbrazado mujer sin detenerse un instante a pensar que sus hijas menores de edad pueden ver las imágenes de esa escena asquerosa que circularon en las redes sociales con ocasión del deslenable atentado contra el expresidente y seguro próximo presidente de los estados unidos donald trump el petrismo se lanzó como una plaga reunidos a lamentar que el sicario hubiera fallado o a poner en duda el acto criminal una de las reacciones las estúpidas pero delicadas por provenir de una persona de confianza al presidente de colombia fue la del indigente moral alejando ocampo persona oscura e íntimamente vinculada con fuerzas peligrosas de la extrema izquierda que operan en el sur de colombia o campo que ocupa una columna en la cámara de representantes de formaciones que tiene la democracia puso en duda la autenticidad del atentado criminal al inquirir si no se trataba de un voltaje publicitario para favorecer al presidente trump encamparle este portal está en capacidad de confirmar que el brutal comentario de campo reconocido por la embajada de los estados unidos en bogotá se espera que haya consecuencias petro guardó silencio durante muchas horas mientras otros gobernantes de latinoamérica rechazaron y condenaron el atentado el presidente colombia que seguramente andaba ocupado atendiendo su impúdica y viciosa agenda privada no dijo una sola palabra al respecto cuando se presentó un supuesto plan para matar a la corrupta cristiana fernández de kirchner petro reaccionó inmediatamente pero él que posa de defensor de la vida contra sentido en una sesión y opune se limitó a esta marca se debe condenar todo ataque a la democracia evidentemente al presidente trump le tiene sin cuidado lo que diga o deje de decir el mandatario colombia seguramente no sabe cuál es su nombre la vergüenza es para los más de 50 millones de ciudadanos de ese país que tiene que cargar con la vergüenza de ser gobernados por una persona de semejante que al año cuyos principales escubertos al igual que él aunque no lo dicen en voz alta no oculta la tristeza por el hecho de que el atentado contra señor trump haya fallado el petrismo no es una corriente política ni ideológica es una estructura delincuencial que ostenta el poder colombia sus cabecillas empezando por petro son personas que expresan movida humana de quienes están alineados con ellos será grande el problema que tendrás que enfrentar cuando sobrevenga el nuevo en el gobierno estadounidense porque todo absolutamente todo indica que biden saldrá y que tron regresará y esta vez tendrá más brillos y muchas más ganas de atentar a la plaga socialista que tanto a él le hace a la humanidad su compañero en fórmula el joven senador por el estado de fallo john david fan se es uno de los dirigentes políticos norteamericanos más comprometidos en la lucha contra el necuando progresismo los satélites de ultramar y por supuesto de la agenda wiki que tanto daño le está haciendo a la humanidad se sienten los vientos de cambio algo que para petro es sin duda una pésima noticia